Es una situación bastante preocupante y la gente así lo debería entender. Ellos piensan que para ellos es bueno, pero realmente ellos deben de saber qué papeles les van a dar, quién se los va a dar, para que en este caso el vehículo que ellos tengan, el vehículo chocolate, el vehículo ilegal que ellos tienen, para que éste tenga una certidumbre jurídica, ¿quién te lo va a acreditar? A lo mejor ni siquiera te van a poder dar placas, a lo mejor no vas a poder cruzar a Estados Unidos. Aquí realmente debemos saber exactamente cuál es el plan del presidente de la República, porque más que ayudar a un ciudadano que trae un carro ilegal, pues puede ser afectarlo, puede ser que simplemente pague 2.500 y no tenga nada. Entonces sí debemos de consensar bien esto y que la sociedad sepa de dónde vienen las cosas. Nosotros no estamos amachados a querer hacer un trámite y hacer un cobro excesivo. Cobramos lo que creemos que es justo por nuestro trabajo, porque como agencia donal, desde que tú haces el pedimento, tú llevas el vehículo a la aduana y tú eres el responsable de cualquier cosa que se pudiera presentar. Queremos que la gente esté informada de lo que está pasando y que la situación queremos manejarla lo más clara posible, porque hay muchas personas que piensan que una agencia donal está cobrando de 5 a 7 mil pesos, lo cual no es verdad. Hay muchos trámites que han pedido para este decreto, como el certificado anticontaminante, que tiene un costo, que lo efectúa una empresa privada, el Repube, que es el registro público vehicular, tiene un cobro y lo cobra Banjército. Y así te puedo ir diciendo otros dos o tres trámites que hay que hacer, que tienen un costo y que no los cobramos nosotros las agencias donales, pero nosotros también lo tenemos que hacer. Entonces, es decir, nosotros hacemos trámites que no cobramos, lo cobra alguien más, pero el trabajo lo realizo yo. Se necesita una reunión en México para poder aclarar esto.